No, tengo que irnos allá, mira, pero ya sabemos que está aquí. Ah, mira, ya están todos los árboles, el cementerio, algo. ¿Pues tú sí querías decir que me trae? Dice cementerio. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. O sea, como aire, ¿no? ¿Por qué es una canteokita que podamos cantar? Ah, una, a ver si hay barbacoa o algo así. Es que podemos cantar. ¿Quién? Veando. ¿O quién tiene? Sí, pero... ¿Por qué no me lo fijas? Pues vamos a echarnos a capel a la de... Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la Gracias.